¡Muy bien! Quiero invitar aquí a una grande pastora que cante este tema improvisado. Me vas a matar, ¿no? Porque tú has venido a ver el concierto, ¿no? Pero eres tan indomable, eres una persona que está dando la mejor versión. Así que, con todos ustedes, pastora. Nuestro amor, perdona por favor, no sé cuál fue aquel error, más no lo sé qué hacer. Pero todo cambió, ¿dónde estuvo el error? Solo sé que amé, y amé, y amé, y amé. Será tan bien, será tan peligroso. Fue dar mi corazón, con toda fuerza, para salir a que me hace feliz. Y el destino no quiso verme como raíz de una flor de lis. Y así fue como vi en mi. Y el amor, la hueira, hueira. Lo muerto, la belleza fría de María. Mi jardín de la vida se secó y murió, donde pisaba María y Margarita Nación. Mi jardín de la vida se secó y murió, donde pisaba María y Margarita Nación. Mi jardín de la vida se secó y murió, donde pisaba María y Margarita Nación. Fue dar mi corazón, con toda fuerza, para salir a que me hace sentir el destino no quiso verme como raíz de una flor de lis. Y así fue como vi en mi. Y el amor, la hueira, hueira. Yo muerto en la belleza fría de María. Mi jardín de la vida se secó y murió, donde pisaba María y Margarita Nación. Donde pisaba María y Margarita Nación. Mi jardín de la vida se secó y murió, donde pisaba María y Margarita Nación. Yo muerto en la belleza fría de María. Mi jardín de la vida se secó y murió, donde pisaba María y Margarita nació. Mi jardín de la vida se secó y murió, donde pisaba María y Margarita nació. Mi jardín de la vida se secó y murió, donde pisaba María y Margarita nació.